¡Suscríbete al canal! La toma de vías en Puerto Triunfo exigen reparación. En una semana la comunidad ha hecho dos bloqueos y ha sembrado árboles en los huecos como protesta por el mal estado de la autopista Medellín-Bogotá. Y hace pocas horas falleció el reconocido periodista Jaime Tatis del Valle a la edad de 92 años. En la sección del entretenimiento les contamos los valiosos aportes que hizo al periodismo turístico. Este cartagenero de corazón. ¡Gracias!